Hola, buenos días. Mi nombre es Heriberto Arias, ingeniero mecánico por el Instituto Tecnológico de Mazatlán, maestro en ingeniería en el área de estructuras por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente estudiante de posgrado del programa de doctorado en ciencias en ingeniería física de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de nuestra casa de estudio. El nombre de mi proyecto de investigación es análisis estructural del modelo numérico del álabe de una turbina hidráulica. Soy parte de un grupo que está trabajando en un proyecto para resolver problemas de modelado computacional orientado a la solución de problemas relacionados con los objetivos de desarrollo sustentable, principalmente en los temas del agua y de la eficiencia energética. Mi investigación es parte de dicho proyecto y su objetivo principal es lograr que en México podamos reparar y eventualmente diseñar y construir nuestras propias turbinas hidráulicas para la generación de energía eléctrica renovable. En mi estudio se busca analizar numéricamente la integridad estructural del nuevo modelo de una turbina tipo Francis. Dicho en otras palabras, determinar si el modelo propuesto será capaz de resistir las cargas a las que se verá sometido en condiciones de servicio estándar y al mismo tiempo ser eficiente desde el punto de vista de la transferencia energética. ¡Gracias!